La gobernadora del Valle de Irian, Francisca Toro, ratificó el compromiso que tiene la Administración Departamental con el fortalecimiento de la industria panelera de la región. Luego de una reunión con la Junta Directiva de la Federación Departamental de Panela, la gobernadora se comprometió a estudiar la propuesta que les pediría mejorar los trapiches y optimizar la comercialización del producto. Las solicitudes van en cuatro cosas. Uno, mejorarles sus trapiches. Segundo, poder fortalecer y renovar la caña que les da el insumo para poder hacer la panela. Tercero, que podamos promocionar la panela, que es excelente en su valor nutritivo. La podamos promocionar para que más vallecaucanos y vallecaucanas coman panela, tomen agua panela, que es muy rica con limón, es promocionarla y comercializarla. En esos cuatro puntos es que ellos están solicitando y nosotros vamos a estudiar la propuesta, pero de todas formas vamos a apoyarlos y a colaborarles. El sector panelero del Valle es uno de los más grandes del país debido a la alta producción de caña que tiene el departamento. Sin embargo, la producción de los últimos años se ha visto afectada debido a que no se han renovado los cultivos. Con la asistencia de la gobernadora, eso ha mucho que decir del compromiso que ella tiene con los paneleros del Valle del Cauca. Se hacen cinco peticiones importantes y básicas teniendo en cuenta las necesidades de los paneleros. Venimos de una afectación crítica por el verano. Los rendimientos en los cultivos bajaron en un 40-50% y en lo que vamos a enfocar del control y vigilancia de la panela, que son las panelas de derrite o panelas de dudosa procedencia. Muy importante la presencia de la gobernadora, compartir con estas asociaciones de productores paneleros y esperamos que lo conversado se lleve a feliz término en una gestión compartida. La gobernación actualmente, a través de la Secretaría de Agricultura, viene fortaleciendo las cadenas productivas de los sectores altamente competitivos en el mercado. La caña de azúcar y la panela entrarían a ser parte de este plan.